Con una gran asistencia de público culminó el vigésimo sexto campeonato de surf héroes de mayo que se desarrolló en el sector de las hurracas durante el 19, 20 y 21 de mayo esto en el marco de la conmemoración de los 135 años del combate naval de Iquique de 1879 Este certamen, uno de los más antiguos de Chile, contó con el total respaldo del municipio local a través de la Corporación Municipal de Deportes y congregó a 100 surfistas de las ciudades de Arica, Antofagasta Viña del Mar, Valparaíso, Pichilemo, Isla de Pascua, entre otras Los campeones locales de este torneo, Jorge Soto en la categoría Junior y Nicolás Canelo en la escala sub-16 se mostraron conformes con el título obtenido y esperan una destacada participación en la séptima fecha del circuito que se realizará entre el 15 y el 17 de agosto en Arica Gané la categoría Junior por primera vez en mi vida y súper contento de haberlo hecho acá en la ciudad donde vivo en la ola donde surfeo todos los días temprano en la mañana, entreno y nada, súper feliz es un gran logro para mí personalmente Se motiven porque es un muy buen deporte, es muy bueno, divertido, está en contacto con la naturaleza se tiene buenos amigos, bonito el ambiente y eso, que se motiven Creo que la ola estuvieron muy buena y que eso fue lo complicado, que a todas le acomodó la ola entonces todas estamos corriendo súper bien y fue muy peleada la final En la ocasión el gerente de la Corporación Municipal de Deportes, Ricardo Valle destacó el nivel que existe por parte de los surfistas locales y las condiciones que posee Iquique para este tipo de certamen Con Soledad Iquique como una de las plazas, no como una de las plazas, me equivoqué yo digo como la plaza del surf en Chile se dice mucho que Pichilemos es el lugar pero yo diría que por condiciones yo creo que estamos mucho más avanzados que Pichilemos la idea no es pelear con ellos, ni mucho menos pero acá el clima, la ola, la calidad, el evento, está todo el mundo impresionado hubo un aporte importante que hizo nuestro alcalde junto con el Consejo Municipal fueron 14 millones de pesos los cuales se pusieron en este evento por lo tanto la asociación pudo trabajar de manera muy tranquila Vale mencionar que gracias a las gestiones realizadas por el alcalde Jorge Soria Iquique será sede del Mundial de Bodyboard que se efectuará en diciembre y que contará con corredores de todos los países del Orbe demostrando que Iquique nuevamente se está activando y levantando a través del deporte Por último los riders Sergio Peña en la categoría Grand Master obtuvo el tercer lugar y Sergio Peña Hijo obtuvo el cuarto lugar en la serie Sub-14 y Sub-16